¿Qué es el reto de los trabajadores que pueden explotar? Tenemos que ser capaces de ponerla a la disposición para que puedan ser consumidos y en eso la realidad aumentada, más allá incluso de la realidad virtual, es una herramienta perfecta para que los trabajadores puedan utilizar esa información de un modo desasistido, con las manos libres, un modo contextualizado o modo preciso, de manera que podamos mejorar los procesos de negocio en los que están involucrados, pero incluso podemos implementar nuevos procesos de negocio que hasta ahora no eran viables. Desde el punto de vista de T-Systems, como compañía proveedora de servicios, como integradora de sistemas, es la adecuada integración de las tecnologías en el entorno empresarial, en el entorno industrial. Hay unas tecnologías muy específicas en el entorno industrial, pero hay otras tecnologías, como son las tecnologías de realidad aumentada, las tecnologías de realidad virtual, las tecnologías de Big Data, que tienen mucho sentido y que todavía precisan una convergencia más fuerte para dotarle de todo su valor y para poder realmente enriquecer la experiencia desde el punto de vista de la empresa industrial. Es imprescindible un evento como este en el que empresas de distintas partes de la cadena de valor se puedan poner de acuerdo, puedan intercambiar experiencias y puedan ver hacia dónde pueden avanzar y cuáles son las tendencias. Si no, el día a día se nos come y si no somos capaces de hacer un paréntesis y venirnos a un evento como este y ver qué se está moviendo, lo cierto es que no avanzaríamos en la velocidad que estamos avanzando.